Si, si, si Bienvenidos chavales a un nuevo video de Skippo Hoy como bien sabéis cada cierto tiempo me gusta traer lo que es algo de variedad por este canal Por lo tanto toca probar el segundo aniversario de Skippo Y es que se han sacado un nuevo modo de juego Lo tenemos en la tarta que tenemos justo en la parte de debajo del todo ahí en medio Ahora explicaré sin problema como jugar Skippo Simplemente es que han metido una especie de modo nuevo Donde como estáis viendo en la parte de arriba a la derecha Tenemos que hacer pedios, tenemos que completar pues varios requisitos Simplemente consiguiendo cajas y juntando piezas para poder conseguir esos objetos Pero antes de lo que son todos los objetos y pedidos vamos a ir a lo que es el modo normal Soy ya nivel 27, es decir, he estado jugando bastante estos días Antes que nada recogemos monedas que tenemos por aquí debajo a la izquierda Recogemos esas 1025 monedas y vamos con el nivel 27 Sencillo, para quien no sepa jugar Skippo Simplemente tenemos dos mazos, una baraja en la parte inferior izquierda Y tendremos que completar una serie de números entre el 1 y el 12 Como estáis viendo tenemos el mazo de la izquierda Comenzamos pues pillando un par de cartitas Tenemos el 7, el 8, hay que seguir haciendo números Repito, entre el 1 y el 12 De forma que pues nos deshagamos de todas las cartas que hay en la parte superior El 4 lo descartamos por aquí por la derecha Tenemos un 9 que podemos colocar por ahí Creo que voy a guardar otro 4 Cuidado con acumular muchos números, eh Añadimos el 10, 11, podemos descartar el 12 Y tenemos 4 cartas extra Por ahora bastante bien, hay que deshacerse de ese 3 Si o si necesito un 1 Necesitamos un 1 importante Tenemos este 1, 2, 3 Y aquí podemos utilizar ese 4 Atentos porque ese 2 que estáis viendo arriba Tiene un confeti en la parte superior derecha Ese confeti lo que hace es darnos cajas que estaréis viendo por la izquierda Esa caja azul con la interrogación amarilla Objetivo del vídeo, completar una de esas cajas Pues ver cómo se consiguen los pedidos Y repito que esto es todo para el segundo aniversario de Esquipo Que hace dos años Vamos a utilizar el 3 por aquí por la derecha Cuidado que se nos juntan los números 5 por aquí por izquierda Otro 6 Vamos a utilizar ese 4 que he descartado antes también el mazo de la derecha 5, 6 por aquí Esa carta naranja es un comodín Así que utilicémoslo muy bien No sé hasta qué punto jugarme la utilizar el comodín Ojito porque nos da 3 confetis como vemos en la carta No sé si me la debería jugar a utilizarlo Igual es una forma de que este nivel me ponga a prueba para no utilizarlo aún Añadimos el 7 al mazo de la izquierda 8 que ya descartamos No sé hasta qué punto debería utilizarlo Pero creo que voy a hacerlo Igual la lío aquí, eh Atentos Tenemos un 7 Tenemos un 1 por la izquierda Hay que intentar acabar con un mazo entero Tiene pinta de que se va a complicar, eh Tiene bastante pinta de que voy a necesitar cartas extra Descartamos una carta por la derecha Vamos a poner este 8 aquí mismo Y vamos a pillar 4 cartas extra A ver si tenemos un poco de suerte Necesitaría un 12 100% Este hay que guardarlo Y tenemos 11 y 12 Con que me dé un 10 en estas 2 cartas que nos quedan Abríamos Tenemos el 10 11, 12 Y aquí con esta cartita del 1 Conectamos esa última carta De forma que ganamos Entiendo que efectivamente Dos estrellas más que nada Porque he robado 4 extras Completamos el nivel Como estáis viendo en la parte de la izquierda Tenemos un 18 de 30 Es decir, en cuanto lleguemos a 30 Pues conseguiríamos una caja Por lo que vamos a ir con este siguiente nivel Otra vez Objetivo Pues descartar Todas las cartas que tenemos en la parte superior Empezamos con este 1 Por aquí Por el mazo de la izquierda Creo que vamos a empezar a robar Ojito Porque tenemos doble carta De más 4 Serían 8 cartas en total Que nos podrían dar extras En caso de conseguirlas El 5 que lo descartamos Vale, 2 por aquí 4 que también entiendo Que lo tendré que medio descartar Vamos a utilizar el 3 En el mazo de la izquierda Hubiese valido pues cualquiera de los 2 5 por aquí Me haría falta un 3 Este 6 lo voy a utilizar ¿Debería haber utilizado el 6 de arriba? Puede ser No os voy a decir que no Lo bueno es que lo podemos utilizar ahora Utilizamos este 4 5 Que aquí lo tenemos con triple Con feti Ojo con eso Que estamos cerca de conseguir la caja Tengo que dejar el 6 Nos quedan tan solo 2 cartas O sea, creo que esta ha sido La mayor liada que he vivido yo Vamos a pillar cartas un par de veces Tampoco es que tengamos pocas monedas 7 por aquí 8 por aquí Tenemos 4 cartas extra Importantísimo Necesitaría en todo caso Un 7, ¿verdad? Por la derecha Bueno, espérate que se nos lía Creo que el 6 No haría tanta falta Entonces voy a descartarlas Por la derecha Quitamos ese 6 Tenemos el 7 Que podemos poner tal que por aquí Ahora sí que podemos colocar el 8 9 para el mazo de la izquierda Y tenemos el 10 Y sobre todo 4 cartas extra Importantísimo 12 que colocamos por aquí Por la derecha Necesitaría un 9 Necesitaría 100% un 9 Tenemos ahí el 12 Y nos queda tan solo la fila De la parte de arriba Voy a guardar el 2 Madre mía Vaya partida También te digo Con un 9 100% ya podría hacer algo El 11 voy a descartarlo Porque sí que me puede tocar otra vez Sin problema ninguno Creo que vamos a intentar conseguir un 1 Tenemos un comodín Ojito con esto Tenemos un comodín Que nos acaba de salir Comodín de 1 Perfecto En este caso creo que el 3 Sí que podríamos guardarlo Por la derecha Tenemos aquí un 2 3 Que acabo de guardar 4 de arriba 5 Dime que sí por favor 9 Vale 9 que podemos colocarlo En el mazo de la derecha Perfecto Habría que 100% utilizar Descartes de abajo a la derecha Ahí lo tenemos 11 por aquí 12 por aquí Añadimos el 1 Y el 2 de la parte de abajo Ahí tenemos el 3 6 7 Dime que sí por favor Tenemos otro 7 Tenemos otro 7 ¿Dónde se supone que mete otro 7? Vale obviamente el 4 podemos ponerlo 5 6 7 Menos mal Dios mío Con las últimas 2 Completamos esta partida Ya os digo que no sé ni como la acabo de hacer Tenemos 2 estrellas otra vez Ahí lo tenemos en la parte de abajo Vamos al apartado del segundo año de esquipo Que repito pues que básicamente es el aniversario Utilizamos la caja de arriba a la izquierda Tenemos por aquí un 1 Básicamente clicamos un montón de veces Para que salgan nuevos objetos Y simplemente uniéndolo Es decir Juntando este con este Este con este Sencillo Podríamos ir haciendo nuevos objetos Con los cuales conseguir lo que nos pide arriba a la derecha Vamos a juntar esto por aquí Tenemos 2 llaves inglesas también Ahí tenemos el poder recoger pedido Esto pues básicamente es ir jugando Y ir haciendo pedidos constantemente También que sepáis que os dejaré En la descripción y en los comentarios El enlace para poder descargar esquipo Que también nos dará monedas extra Nada más empezar con el juego Comentadme que os ha parecido el juego Como siempre en caso de que se haya gustado Se haya servido No olvides dejarlo y suscribirte Ativar la campanita Y nos vemos En la próxima